Música Hermanos como esta? Hoy toca la rutina Después le vamos a hacer espalda y lo vamos a combinar con uno Con la rutina de hoy que es espalda y hongo Terminamos el bloque de 16 de 30 meses La primera biseña va a ser remo y lo vamos a combinar con dominadas Nos colocamos con los pies a la anchura de los hombros Nos inclinamos manteniendo la espalda recta y mirada al frente Tomamos la barra ligeramente más abierta que la anchura de los hombros Subimos hasta tocar el ombligo con la barra y bajamos Música Nos colgamos de la barra con el cuerpo estirado Subimos hasta llevar la barbilla al ras de la barra y bajamos lentamente Música Tomamos los agarres y nos hincamos en el suelo Bajamos lateralmente llevando los codos al costado del cuerpo Y subimos lentamente Música Recargamos la rodilla y la mano contraria de donde tenemos la mancuerna Mantenemos la espalda recta y la mirada hacia el frente Subimos la mancuerna hasta formar un ángulo de 90 grados con el brazo Y bajamos controlando el movimiento Música Ya para terminar vamos a hacer Jalón para atrás con la polea Y vamos a terminar con esta la barra Tomamos los agarres Damos un paso atrás y nos hincamos Hacemos el jalón de la polea hacia nuestra espalda Y regresamos Todo el tiempo mirada al frente y espalda recta Música Música Nos colocamos con los pies paralelos a la anchura de los hombros La espalda todo el tiempo recta Tomamos las mancuernas a los costados del cuerpo Y sin encorvarnos llevamos las mancuernas a los pies y subimos Música Música Sostenemos la barra por atrás Ligeramente más separado que la anchura de nuestros hombros Intentamos llevar los hombros a las orejas Mantenemos un segundo Y bajamos controlando el movimiento Música Música Nos sentamos en el banco y recargamos la espalda Manteniendo la recta todo el tiempo Subimos las mancuernas por arriba de la cabeza Sin hiper extender los codos Y bajamos hasta llevar las mancuernas a la altura de los hombros Música Música Nos sentamos en el banco con la espalda recta Tomamos la barra ligeramente más abierta que la anchura de los hombros Bajamos la barra al ras de la barbilla Y subimos sin hiper extender los codos Música 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 Tomamos los agarros cruzando los brazos por enfrente Nos colocamos con los pies a la anchura de los hombros Y la espalda todo el tiempo recta Subimos lateralmente hasta que los brazos queden paralelos al piso Y bajamos Música Hermanos ya terminamos la rutina de este día Recuerden los tiempos de recuperación son importantes Y nos vemos en el próximo video Música 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 Música